En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de todos los peruanos, bienvenidos a bordo Ahí, 11 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos a Embarcados, un programa de la Marina de Guerra del Perú Aquí a través de los 8.20 AM de Radio Libertad y la página web www.radiolibertad.com.pe Los saluda su amigo Omar, un poco resfriado pero aquí estamos, al pie del cañón como siempre, aquí en tu programa Embarcados En la Marina de todos los peruanos, hoy vamos a conocer un poco sobre, apresen el papelito para dar el nombre exacto El Centro de Preparación de la Escuela Naval del Perú, popularmente conocida como PREESNA, que es el nombre que yo sabía Así que ya les di el nombre exacto, Centro de Preparación de la Escuela Naval del Perú Muy importante, pues hay una, venía conversando ahora con mi amiga la coordinadora administrativa que va a ser nuestra invitada el día de hoy Sobre lo completo, lo integral de la preparación para los futuros aspirantes a caetes navales Los futuros calichines del peruano del milenio Pero antes de conversar con nuestra amiga, vamos a irnos a conocer un poquito como va nuestro Facebook y nuestro Twitter Adelante Carlitos En Embarcados Face Tuiteros Conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú, oficial Y nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Bueno, les comentamos que nuestro Facebook va en 97.701 Se ha quedado medio en stand-by este Marina Tenemos que meterle más punche al Facebook Yo creo que unos regalitos y nos vamos al 100.000 al toque Y nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Va en 16.292 Ya viene bien el sorteo naval Ahorita lo va a soltar el sorteo Ahorita Después voy a leer unas preguntitas de nuestros amigos del Facebook Y después voy a soltar una preguntita para el Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Ya es un poquito rebuscadita Pero se puede encontrar Se puede encontrar la respuesta Y nuestra amiga Marina Nuestra productora Marina Aguilar Está preparando un premio espectacular Dice para el que acierte con la pregunta Que voy a comentarles en un ratito Bueno, estoy revisando nuestro Facebook Y nuevamente Y bueno, no hay problema Porque si lo tenemos que comentar mil veces Lo comentaremos mil veces Nuestros amigos nos preguntan Sobre servicio militar voluntario En nuestra Navy En nuestra Marina de Guerra Por ejemplo Acá estoy viendo en mi compu Luisito Rivera Tengo otro pata Alex Estancio O Estacio Tycoon Blaze A Chichito El Inigualable Este viene con Con este Con sobrenombre No quiere que le vean La verdadera identidad En el Facebook Ajá Algo tendrá que esconder Y Carlito Sander Arteaga Que nos preguntan Todos ellos Y tengo acá Uno, dos, tres más Que preguntan Sobre servicio militar voluntario Preguntan sobre los requisitos Primer requisito Tener 18 años de edad Es de 18 a 25 Que tú puedes hacer Tu servicio militar voluntario Antes no Ojo A los 17 años Tú sacas tu libreta militar Te escribes Pero a los 18 Recién Puedes postular Al servicio militar voluntario Estatura Barones 1.60 mínimo Damas 1.55 ¿No? Para postular Al servicio militar Como dije hace un segundo Tienes que tener ya Tu inscripción militar O tu libreta militar Ya Tienes que llegar Tu original Copia de INI Copia de INI De tus padres O apoderados En el caso No estén tus papis contigo Copia simple Certificado de estudios Mínimo Primaria completa ¿Por qué primera completa? Porque mira Una ventaja Al servicio militar En el servicio militar Tú puedes Acabar tu secundaria Entonces por eso Mínimo Primera completa ¿Ok? Foto Tamaño carnet Con fondo blanco Los varones Bien elegantes En terno Por favor Y las damas En un elegante sastre El proceso de evaluación Acá este Justo Carlitos Sander nos pregunta ¿Cómo es la La evaluación ¿No? Para entrar al servicio Y bueno Te escribes primero ¿No? Después tiene un examen De seguridad Que es una entrevista personal Para evaluar riesgo Pues no Porque realmente Eres medio joya Pues no Entonces tampoco En nuestra institución Puede entrar alguien Con algunos antecedentes Por ahí ¿No? Un examen psicológico Un examen psicosocial ¿No? Un examen médico Después viene un examen físico Como digo en casi todos los programas Pues no tienes que ser un super atleta Pero pues tienes que ahí correr tus mil metros Hacer tus abdominales Tus planchitas Tus barras Nadar un poquito ¿No? Y bueno Básicamente ese es el examen Después este Eres seleccionado Este O Entras al sorteo Y bueno Si eres seleccionado Perfecto Todos felices Todos contentos Entras a nuestra institución Los beneficios Mira los beneficios Chicos Son O sea que son más de 20 o 30 beneficios Pero lo va a leer a algunos ¿No? Este La atención médica Y asistencia social De todas maneras Las facilidades Como dije hace un ratito Para terminar tu secundaria ¿No? Este Todo lo que es alimentación Propina Este ¿Qué más? Descuento del 50% Por pagos de inscripción Ingreso de las escuelas de formación De las fuerzas armadas En fin Beca de estímulo Para los 6 primeros puestos De Lima Y 4 primeros puestos de provincia A la escuela de grumetes De la escuela de grumetes Hacia Hacia Becas de estudios De alguna carrera técnica Seguramente ¿No? Acceso a convenios En algunas universidades del país En fin Son más de 20 Y la verdad que me pasaría Todo el programa Comentándoles esto Es realmente espectacular Después aquí en En el Face También veo La pregunta de un amigo Que es un poquito diferente Dice José Luis Robles García Nos dice Me enteré muy tarde Sobre la asimilación Profesional Para enfermeros técnicos Espero pueda haber Una próxima convocatoria De asimilación Profesional Por lo que estaré Esperando con ansias Bueno Te damos la respuesta Mi estimado José Luis Mira La asimilación De personal técnico Ya culminó Efectivamente Como tú lo comentas Generalmente Estas convocatorias Se realizan Anualmente Ya Ojo Nosotros lo que vamos a hacer Es publicarlas Con tiempo En nuestras redes sociales En nuestra página web www.marina.mil.pe En nuestro facebook Marina Guerra del Perú Entre paréntesis oficial O a través de nuestro twitter Arroba Navalión Bajo Perú Que seguramente será El próximo año Tipo junio Julio Por ahí Pero bueno Tienes que estar atento A nuestras redes sociales Y ahí te vamos a dar La información Ya Y bueno Vámonos con el Con el Tema que nos Atañe En el programa De embarcados De hoy Hoy Jueves Jueves 11 de septiembre Vamos a hablar Sobre La Pre-ESNA Centro de Preparación De la Escuela Naval Del Perú Y para tal efecto Estamos nuevamente Con nuestro amigo El Teniente Primero Jan Paolo Migone Buenos días Jan Paolo Bienvenido al programa Buenos días Una vez más Maestro Usted siempre Colaborando Siempre presente Muchas gracias Y con nuestra amiga Mónica Mora Que es la Coordinadora Administrativa De la Pre-ESNA El Centro de Preparación De la Escuela Naval Del Perú Y Vamos a hacer La primera pregunta La elemental A nuestro amigo Jan Paolo Cuéntanos Que cosa Es la Pre-ESNA Es como una Academia Pre-universitaria Este No se Bueno Cuéntanos un poquito A ver Este Como nos ubicamos En el mundo Claro Como tu mismo Lo has dicho Hace un momento Es el Centro de Preparación De la Escuela Naval Es Paralelo A una Academia Pre-universitaria Donde Te dictan Cursos Y te preparan Para tu Poder postular A la Escuela Naval Y Y se ve Tanto así Porque Porque estás Dentro de la Escuela Naval Convives Con los cadetes Pasas Este El tiempo Con los cadetes Ves La formación De los cadetes Y todos En las rutinas Donde Donde tu entras A seguir Tus Tus cursos De academia Que son En los periodos En las tardes Ves a los cadetes Como desalojan Del edificio Ves como marchan Ves un poco la rutina Ves un poco la rutina Del cadete Claro Lo que va a venir Para futuro Y este Y aparte de eso También dictan Los cursos De lo que Tenemos Aritmética Álgebra Geometría Todo lo que es Matemáticas Física Historia Geografía Lenguaje Te prepara Para eso Y para los exámenes Ah Muy bien Mira Justo antes De entrar A cabina Yo conversaba Con nuestra amiga Mónica Mora Que es la Coordinadora Administrativa Y justo Me comentó Un detalle Importante De que la Preparación No es solo Académica Cierto Es digamos Integral Lo que me parece Que es una Ventaja Interesante En comparación A cualquier Academia Preuniversitaria Porque al final En cualquier Academia Universitaria Te enseñan Ángela Geometría Matemática En fin Lo que sea Claro Así es Por donde va Esa diferencia En no solo La parte Académica También Preparamos Físicamente A los alumnos Los encargados De la parte Preparación Física Son Personas Encargadas De los Caretes Ah La gente Que La plana Académica Digamos Es Claro Los que los Instruyen En la parte Física Los Caetes Son los que También Trabajan En la Preesna Entonces Por ese Por ese Lado También Los preparan A estos Alumnos A estos Académicos En la parte Física Y disciplinaria Y los Profesores De la parte Académica También También Son De la Escuela Naval Ah Mira Si Son Profesores De la Escuela Naval Que Paralelamente Al ejercicio De su Profesión Dictan A los Alumnos De la Academia Preesna Y la Escuela Naval Mónica Pero Dime Un Detallito Sobre todo En estos Tiempos Caóticos De tráfico Horroroso Y Distancias Bien largas Entre un Punto De la Ciudad Y Lo Otro Esta Academia Se dicta En la Escuela Naval O Hay Algún Otro Local Donde Digamos Se Dictan Los Cursos De La Preparación A la Escuela Contamos Con dos Sedes Una Que es En la Escuela Naval En la Escuela Naval Y La Otra Que está En la Sede San Borja En el Colegio Liceo Naval Almirante Guise Entonces Yo puedo escoger O una o la Así es Claro Porque si yo vivo en Huachipa De repente Es marino Entonces Si me voy a ir A la Escuela Naval Hasta la Punta Todos Los Días O Los Días Que me Toque Según Los ciclos Que me Matricule Es un Drama En cambio De Huachipa San Borja Como que duele Un poco Menos Así es Exactamente Entonces Los padres O los Alumnos Pueden Elegir Donde Les Queda Más Cerca Es Más Accesible Para Ellos Lo Pueden Hacer En San Borja Como En La Misma Escuela Naval Que Es Estó Ubicada En La Punta Callao Y Al Ser Este Un Centro De Preparación Un Pre Escuela Naval Tengo Entendido Que El Ciclo Intensivo Porque Ya El Ciclo Semianual Ya Empezó En Adosto Ya Pero Como Como Son Es Un Ciclo Anual Claro Hay un Ciclo Anual Que Es De Abril A Diciembre Dura Nueve Meses ¿Cuántos Vamos Vamos a ir Por partes A ver Suponiendo Que Ya Este Yo Tengo Un Hijo Que No Se Para El 2016 Querrá Entrar A La Escuela Naval De Repente Y Escuela Naval Ok Entonces Yo Lo Matriculo Ya Pues Si Te Quieres Preparar Bien Hijo Entonces Prepárate Todo El Año En La Presta Cuántos Días Son Cuéntanos Un Poquito Ese Ciclo Anual El Ciclo Anual Inicia En Abril Es Hasta Diciembre Dura Nueve Meses Las Clases Son Diarias De Lunes A Viernes De Cuatro Y Treinta A Ocho Y Treinta De La Noche En San Borja O En Ambas Ceres Los Días Sábados Que Tienen Preparación Física Lo Hacen En La Punta Ambas Ceres Van A En El Horario De Ocho De La Mañana A Dos Y Cuarenta Y Cinco De La Tarde Los Alumnos Del Ciclo Anual Tienen Mayor Posibilidad A Exonerarse Por El Tiempo Dura Nueve Meses Entonces En Hace Tiempo También Tienen Mayor Preparación Integral Y Como Es Eso De Exonerarse De Que Bueno El Alumno Al Final Del Ciclo Si es Que Obtiene Una Nota De Acordo A Los Requisitos Establecidos En El Reglamento Que Tiene La Academia Pre Tiene El Derecho A Exonerarse En El Examen De Conocimientos Y De Actitud Académica Claro Y Al Estar Nueve Meses Estudiando Como Que Obviamente Bueno Depende Cada Uno Al Final Pero Está Más Preparado Entonces Solo Daría El Examen Médico Psicológico Y Físico Y Entrevista Persona Muy Interesante Bueno Antes De Ir Con Los Otros Ciclos Porque Nos Han Contado El Ciclo Anual Que Ya Tenemos Son Nueve Meses Todos Los Días En La Tarde Y Los Sábados En La Mañana Hasta La Tarde Antes De Seguir Con El Otro Ciclo Me Imagino Tendrán Un Semianual Un Intensivo No Lo Sé Ya Me Lo Van A Decir Pero Me Lo Cuentan Después Sabías Que Ahora Sabías Que Aprendiendo Día A Día Sobre Nuestra Marina De Guerra 11 Septiembre Sabías Que El Instituto De Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN Continuando Con La Política De Mejoramiento De La Calidad De La Instrucción Gestiona Permanentemente La Inclusión De Profesionales Destacados Tanto Nacionales Como Extranjeros En Su Plana De Docentes Así Como Constantes Mejoras En La Infraestructura A Fin De Brindar Al 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 Conversando Conversando Nuestro Amigo Teniente Primero Gian Paolo Millone Y Con La Señorita Mónica Mora Ambos De La Escuela General Perú Sobre El Centro De Preparación De La Escuela General Perú La Pre ESNA Hemos Conocido Que es Como Una Academia Pre Universitaria Pero Con Una Instrucción Más Integral Y Sobre Todo Teniendo La Extraordinaria Ventaja De Ser Parte De La Institución Nuestra Amiga Mónica Nos hizo Un comentario De Bueno Estamos Conversando Un poquito Antes del Corte Sobre El Ciclo Anual De Nueve Meses De Abril A Diciembre No Que Sin duda Significa Una Preparación Muy Exacta De Una Manera Muy Precisa Para Poder Responder Exitosamente A Poder Ingresar A La Escuela Naval Y Nuestro Amigo Gian Paolo Nos Comentaba Sobre Que De Sacarse Lógicamente Buenas Notas Y Cumplir Con Los Requerimientos A La Institución Estos Chicos Podían Ser Exonerados De Los Exámenes De Aptitud Académica Cierto Pero Ahí Hablamos Del Ciclo Anual Hay Otros Ciclos Digamos Porque De repente Mi hijo Me dice ¿Sabes que Papá Yo el Primer Maño Quiero Estudiar Inglés Para Tener Un idioma Más Pero Yo Quiero Arrancar Estudiar Quiero Tener Mis Meses Sabáticos Después De Colegio Y Quiero Arrancar Me Estudiar Al Medio Año No Sé ¿Qué Otras Posibilidades Puedo Encontrar En La Presna Para Esto Si Omar También Tenemos El Ciclo Semianual Que Inicia En Agosto Y Es Hasta Enero Dura Seis Meses Este Ciclo Los Horarios Son Lo Mismo Es De Lunes A Viernes De Alumnos Que Están Cursando El Quinto De Media También Alumnos Que Ya Han Terminado El Quinto De Media Así Es No Les Perjudica Y También En San Borja En Las Dos Sedes Los Horarios Las Fechas De Inscripción Todo Es Lo Mismo Para Las Dos Sedes Ok Y Digamos Este A Ver Suponiendo Otra Posibilidad Yo Tengo Un Hijo Que Está En Quinto De El Colegio Y De Repente No Se De Repente El Era Pata Del Hermano Menor De Gian Paolo Minone Y Le Dijo No Mi Hermano Estudiente Primero Está Feliz En La Marina Estuvo En La Pre Esna Entonces De Repente Conoce Un Poquito La Institución Y Dice Papá Yo Quiero Entrar A la Marina Bueno Ya Prepárate Bien Pues Yo Estoy Super Preparado Y Suponiendo Que Mi Hijo Tiene Muy Buenas Notas Deportista Etc Ahorita El Examen Es En Febrero Ya Hijo Pero Por si Acaso Prepárate Un Poquito Hay La Posibilidad De un Ciclo Intensivo En La Escuela Claro Hay Un Así Como Tú Lo Dices Hay Un Ciclo Intensivo Y No Te equivocas Porque Yo He Pasado Por Eso Terminé Terminé El Mejor Ejemplo Y Ahí Fue Como Que Ya Un Refrescamiento De Lo Que Había Hecho En Colegio Un Poco Más Fuerte En Lo Que Era Ejercicios Y Todo Eso Y Seguí Con Los Exámenes Pero Me Imagino Este Ciclo Como Su Nombre Lo Dices Super Intensivo Incluso Los Horarios A Partir Del Mes De Enero Son A Partir De Las Dos De La Tarde Hasta Otra Preguntita Al Comienzo Del Programa Este Mi Estimado Gian Pablo Yo Te Interrumpí Porque Justo Ibas A Hablar De Estabas Conversando Un Poco Sobre Que Los Postulantes Digamos Los Alumnos De La Pre Esna Digamos Están En Cierto Contacto Con El Batallón De Caetes Navales Cierto Pero De Alguna Manera Hay La Posibilidad De Que Estos Chicos Conozcan Un Tema Físico Y Ver Puntualmente A Los Caetes Navales Me Explico De Un Chico Entra Y No Sabe Que Segunda Especialidad Va a Escoger Después Porque Ojo Es Muy Importante Decir Que Salen Graduados Como Bachilleres En Ciencias Marítimas Navales Es Un Título No Se Si Es Submarinista Aviador Infante Hidrógrafo Hay Alguna Manera Que Los Chicos Además Del plano Académico Puedan Conocer Digamos La Institución Ya Que Predesna Pertenece A la Marina Guerra Por supuesto Predesna Tanto Pertenece A la Marina Guerra Como A la Escuela Naval No Y La Escuela Naval Se Encarga De Que Estos Chicos De Los Alumnos De La Pre Reciban Charlas De Orientación Vocacional De Charlas De En Si De La Marina De La Realidad De La Con Visitas Guidadas A las Dependencias De De La Marina A La Fuerza Superficie A La Base Naval Submarinos A A A Naval La Fuerza Operaciones Especiales También Tenemos Un día En la Escuela Naval Una Actividad Que se llama Un día En la Escuela Naval Donde Los Alumnos Ingresan En La Mañana Y Se Están Retirando Juntamente Con Los Cadetes Las Actividades Que Realizan Son Paseo En Velas Hacen Velas Hacen Remo Hacen Buceo Y También Salen Hacen La Rutina La Parte De Ejercicio Juntamente Con Los Cadetes Están Amando De Los Cadetes Ese Día No Claro Porque Me Parece Que Es Interesante Sobre Todo Porque Un Chico Tiene Dieciséis Diecisiete Dieciocho Años De repente No Tiene Claro Que Hacer De repente Tiene Un Concepto Erróneo De lo Que Es La Vida Naval Cierto Entonces De repente Agarra Entra Postula De repente Académicamente Puede ser Brillante Pero Resulta Que En El Camino No Era Lo Que Yo Esperaba Y Chao Se Va De Baja O De repente Inclusive Puede Llegar A Recibirse Que Es Un Chico Jove Y De repente Tu Desarrollo Profesional No Es El Que Esperas Y Al Final Yo Creo Que Es Una Idea Estupenda El Que Los Chicos Desde Ya Antes De Entrar A La Escuela Naval Tengan Un Conocimiento Más Puntual Más Exacto De Que Trata La Profesión No Si Si Al Final De Cuentas Viéndolo Crudamente Es Un Gasto Que Se Va Al Agua Que Realiza La Marina de Guerra En En Instruir Alguien Cierto Y El Chico Pierde Hay un poco De Tiempo Pues ¿No? Si Desde Ese Punto De Vista Omar Hay Pares De Familia Que Algunas Veces Nos Agradecen Porque Hay Alumnos Que Se Ilusionan De Repente Porque Han Visto Amigos El Uniforme Jala Voy a Hacer Un Oficial En La Marina De Guerra Pero Cuando Ingresan A veces La Rutina No Se No Se Adaptan No Se Ven Entonces Desde ese Punto De Vista Ellos Pueden Decir Me Gusta La Escuela Naval Esto Es Mi Vocación Yo Voy A Esforzarme Por Lograr Mi Objetivo Como También Decir Mamá Sabes Que No Hagas Esforzo En Vano A Mi No Me Gusta Esta Carrera Claro La Profesión En Si No Porque Me Imagino De Chivo López Que Sus Talentos Digamos Van Por Lado De Las Letras Sin duda Realmente Como Que No Va A Encajar Muy Bien No Va A Ser Un Marino Brillante Que Es Un Poco La idea Que Donde Voy Donde Pregunto Donde Busco Web Este Toco La Puerta La Escuela Me Voy al Centro Naval Que Como Tenemos Primeramente La Página Web De La Escuela De La Pre www.pre Esna.edu.pe Tenemos Las Informaciones A Los Teléfonos De Cada Sede De La Punta El 5190 401 Que Es El Teléfono Directo Y También Tenemos El Teléfono De La Escuela 5190 400 Anexo 6119 Es De La Sede La Punta La Sede San Borja También Nos Pueden Encontrar Ahí En Calle Monti 350 Altura De La Cuadra 28 De La Avenida Aviación En Las Instalaciones Del Colegio Liceo Naval Almirante Guise Los Teléfonos 66 73 98 0 Y El Celular 990 37 83 86 También Nos pueden ubicar Por el Facebook Tenemos Facebook Las redes sociales Estamos en Youtube En Facebook Facebook Preesna Arroba Escuela Naval Edu Edu.pe Es un Correo Así es Así es Es un Correo Entonces Nos pueden Ubicar Se pueden Acercar A la Escuela Los requisitos Para Ahí está Todo Me imagino Así es Están Los requisitos Los ciclos La Perfecto Toda la Información Está Toda la Información Un montón de Información Por favor Repite Nuevamente La página Web Que ahí Supongo Estará Todo Así es La página Web Así es Así que Ya saben Muchachos Los que se animan A seguir La carrera Naval Nada Van a estar Gratizados Porque depende Del esfuerzo De cada Uno Pero sin Duda Es una Enorme Ventaja El entrar A prepararse En el Centro De preparación De la Escuela Naval De Perú Porque ahí Van a Primero Académicamente Van a estar Impecables Físicamente Van a estar Impecables Y sobre Todo Van a Conocer Realmente Cómo Es la Institución De qué Trata Y cómo Se puede Desarrollar Su Horizonte Profesional Y Decidir Si simplemente Quieren Seguirlo O no Y de alguna Manera La Marina Va a tener Futuros Oficiales Ya comprometidos Con su vocación Teniendo Claros Horizonte Y los Chicos Mismos Seguir Su vocación Y ser Unos Profesionales En el Mar Éxitosos Muchas Gracias Gianpaolo Por tu Presencia En el Programa Gracias Omar Mi estimada Amiga Muchas Gracias Por tu Presencia En el Programa Gracias Antes De que Empiecen Lo voy a invitar De nuevo Por si Hay alguien Que se Le escapó Algo Así Y vámonos Con las Noticias Rapito Ahora Las Noticias Del Momento Actualidad Naval En Embarcados Bueno Les cuento Rapito Un Loable Gesto La Marina R del Perú Escuchen bien Esto La Marina R del Perú Agradece A la Asociación Nacional Pro Marina Y su filial En Tacna Organismos Afines A nuestra Institución Que lo Hable Gesto Ha Considerado Donar Una Hermosa Bandera Para el BAP Tacna Aplausos Mi estimado Carlitos La Asociación Nacional Pro Marina Y su Filial Tacna Ha Donado Una Hermosa Bandera Para el BAP Tacna La Unidad Recientemente Adquirida En Holanda Es Un Buque Multipropósito Espectacular Para Servir A nuestros Amigos Para Hacer Acciones Cívicas Va a Ser Un Buque Espectacular Este Buque Próximamente Surcará Nuestro Mar De Graus Cumplirá Una Amplia Agenda De Operaciones De Ayuda Humanitaria Y Atención En Desastres Naturales Se Decidió Bautizar Este Buque Con El nombre Tacna Justamente En homenaje A la Ciudad Heroica Del Mismo Nombre Y Que Ha sido Ejemplo De Peruanidad A Lo De La Historia Donde Se Brindaron Atenciones Médicas Y Otros Servicios Sociales En Favor De La Ciudadanía De Escasos Recursos Sin Duda Una Muy Buena Gestión La Que Viene Realizando El Comandante La Tercera Sona Naval Nuestro Amigo El Contramirante Helbert Del Álamo Carriba Quien Le Mandamos Un Fuerte Abrazo Desde Embarcados Una Más Tengo Dentro Del Condecoró Con la Orden Al Mérito Naval En Grado De Gran Oficial Al Comandante General De Operaciones De La Amazonia Y Quinta Zona Naval Vice Almirante Gonzalo Ríos Polastri Esto Fue Impuesto Por Actos Y Servicios Distinguidos Realzando La Dedicación Que Viene Realzando El Vice Almirante Ríos Para Seguir Fortaleciendo Las Relaciones Entre Ambas Marinas Y Bueno Se Fue El Programa Ya Nos Vemos El Próximo Martes Aquí En Embarcados No Se Olviden 820 AM O www Radio Libertad .com .pe Los Muchachos Que Quieren Entrar A La Escuela Naval Ya Saben Pre Esna .edu .pe Esa es Garantía No Hay Nada Que Hacer Garantía Y Bueno Ya Saben www Marina .mil .pe Nuestro Facebook Marina Agarra El Perú Entre Paréntesis Oficial Y Nuestro Twitter Arroba Naval Bajo Perú Se me Fue El Programa Así Que La Pregunta Del Twitter La Suelto El Martes Para Ver Quién Gana Nos vemos Chau En Radio Libertad Hemos Presentado Embarcados El Programa De La Marina De Guerra Del Perú La Marina De Todos Los Peruanos No Te Olvides Estamos Aquí En Radio Libertad Todos Los Martes Y Jueves A Las Once De La Mañana Buen Viento Y Buen Amar